...alguna seña entre ambos donde claramente uno dice, bueno, la relación entre ambos está cortada absolutamente y de ahí también que ambos echan la culpa. O sea, en algún momento de la audiencia, si ellos aprovecharon de tener unas miradas medias cómplices, incluso se habla de que ellos se dirigieron a algunas palabras, lo que generó también una molestia por parte de la familia del profesor. Me gusta una risa. Claro, porque hubo un receso y ellos aprovecharon de dialogar. Estamos viendo la espalda chaquetilla de color amarilla con las esposas también, Joana Hernández, porque es un momento fundamental dentro de todo este proceso, sobre todo para la familia del profesor Nivaldo. ¿Ellos no podrían interactuar o no debieran? No debieran interactuar, sobre todo porque en este caso, Daniel, es un tema bien solemne donde hay un respeto, incluso se tienen los imputados que poner de pie apenas ingresan los jueces. Sí, pero a ver, es una cuestión humana al final, o sea, ellos podrían conversar si quisieran, si tampoco es tanto el drama. Lo que pasa es que además su estrategia de defensa fue echarse la culpa. Claro, vamos a escuchar, está el veredicto en este minuto siendo leído. Vámonos a Viña del Mar. Buenas tardes. Buenas tardes, magistrado. Leandro Díaz González, Juan Carlos Bastías, por la defensa de Joan Hernández. La defensa la acusaba Francisco Leonardo Silva Ález. Muy buenas tardes. Carlos Javier Oliva Bayón, Rodrigo Mena Becerra, por Francisco Silva. Buenas tardes. Imputados, buenas tardes. Al público presente, muy buenas tardes. También a los profesionales de la prensa. Señores gendarmes, muy buenas tardes. Muy bien, en el día de hoy nos encontramos reunidos con el objeto de informar la decisión a la que ha arreglado el tribunal, la cual será informada por el magistrado encargado de la reacción del fallo, el juez titular, don Claudio Espinoza Cenjo. Buenas tardes. Conforme al artículo 297 del Código Procesal Penal, esta sala ha resuelto por unanimidad lo siguiente. Punto 1. Que se pudo establecer los siguientes hechos. El día 10 de agosto de 2018, alrededor de las 22.30 horas, Nibaldo Villegas Gutiérrez y su cónyuge, Joana del Carmen Hernández Vicuña, se reunieron en el interior del inmueble ubicado en Calle Llancolén, número 860, de la comuna de Villa Alemana. La acusada Hernández, aprovechándose de la confianza de Villegas, le suministró una cantidad importante de clonazepam, sustancia que el coimputado Francisco Leonardo Silva Ales le había entregado en forma previa, conforme al acuerdo existente entre ambos de darle muerte. De esa forma, aproximadamente a las 23.56 horas, una vez que el medicamento hizo sus efectos, Nibaldo Villegas quedó en completo estado de indefensión debido a la pérdida de sus funciones nerviosas. Luego, alrededor de las 0.12 horas del día siguiente, 11 de agosto de 2018, Hernández Vicuña, tras comprobar que Nibaldo Villegas Gutiérrez continuaba en ese estado, le dio aviso a Silva Ales, que esperaba cierta distancia. Enseguida, Silva concurrió e ingresó al domicilio y de manera conjunta con la imputada Hernández, conforme a lo convenido y sin que Villegas Gutiérrez pudiera oponer resistencia alguna, le infirieron una herida punzo cortante en la región torácica, que le perforó el lóbulo del pulmón izquierdo y se encadenó un shock hipovolemico, hipoxia tisular aguda, hemorragia y acta de la estasia pulmonar, todo lo que causó su muerte. Más tarde, alrededor de las 0.301 minutos del día 11 de agosto de 2018, ambos acusados, Hernández Vicuña y Silva Ales, se trasladaron en el automóvil de este último hasta la sucursal del Banco de Estado, ubicada en calle Freire, número 520, Villoto, Quilpue. En el momento en que una chaqueta de Nivaldo Villegas ingresó al cajero automático y giró la suma de 35.000 pesos con cargo en la cuenta de la misma víctima, usando la tarjeta y la clave que para tal efecto le suministró a la acusada Hernández Vicuña. Luego de lo anterior, a fin de evitar el descubrimiento del delito, ambos acusados trasladaron el cuerpo de la víctima hasta el sector de las Docas, de Laguna Verde o Alparaíso, lugar donde hicieron desaparecer parte de la evidencia y arrojaron al mar el torso de Nivaldo Villegas, el que fue encontrado el día 15 de agosto del año 2018 flotando en el sector del Muelle Prat de Valparaíso. Número 2. Los hechos antes descritos fueron acreditados con el mérito de la abundante prueba de cargo rendida, principalmente con los testimonios de los familiares directos de la víctima, su hijo Alejandro Villegas Ollenedel y su hermano Edson Villegas Gutiérrez, quienes de forma sincera y conteste dieron cuenta, entre otras cosas, de las extrañas circunstancias en que se produjo la desaparición de Nivaldo Villegas Gutiérrez a partir de las 21 horas del día 10 de agosto de 2018, e informaron de la incesante búsqueda que realizaron en los días anteriores y posteriores a las llagos de Tuto, 15 del mismo mes, flotando en el Muelle Prat de Valparaíso. Ambos testigos señalaron cuáles fueron las gestiones que realizaron y que permitieron establecer cómo correspondía a la persona de la víctima. Importancia suma tuvo en este caso el cúmulo de antecedentes aportados a juicio por el equipo multidisciplinario de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile, particularmente por los subcomisarios Gabriel Alarcón Duarte y Francisco Figueroa Vilches. Ambos policías informaron en detalle de todas y cada una de las diligencias investigativas técnicas y científicas que en su conjunto permitieron establecer las circunstancias en que se produjo el deceso del profesor Nivaldo Villegas Gutiérrez en horas de la madrugada del día 11 de agosto de 2018 en su domicilio de Calle Yancolén número 860 de la comuna de Villa Alemana, situando en ese lugar específico a los acusados Hernández y Silva, realizando las acciones conjuntas que culminaron con la muerte de la víctima y ocultamiento del cadáver. De igual forma, los policías Alarcón y Figueroa informaron cómo fue posible verificar por medio de imágenes de video, fotografías, georreferencias y un documento que luego del crimen los acusados concurrieron en el automóvil de Silva hasta uno sucursal del Banco Estado en Quilpue y que este último, vistiendo una chaqueta de Nivaldo Villegas, giró una suma de dinero con cargo a su cuenta con su tarjeta de débito y clave que previamente le suministró a la computadora Hernández para luego dirigirse ambos en el mismo automóvil hasta la playa Las Docas de Laguna Verde, lugar donde quemaron parte de la evidencia que los incriminaba y arrojaron el torso al mar. El conjunto de información del que hicieron gala los policías antes señalados fue corroborado por otros medios probatorios igualmente idóneos, en particular fotografías y datos obtenidos previa orden judicial desde los teléfonos celulares de los encauzados. En parte de las imágenes incorporadas se pudo observar el clonazepam que Silva puso a disposición de Hernández para adormecer y luego dar muerte a Nivaldo Villegas en su domicilio. También se tuvo conocimiento de una nota digital de la cual podría colegirse las intenciones de hacer creer las supuestas intenciones suicidas del profesor Villegas. Igualmente se tuvieron a la vista las dos fotografías que Hernández le habría enviado a Silva dándole cuenta que Nivaldo Villegas ya se encontraba totalmente sedado sobre su cama. Del mismo modo se observó a Silva luego de que cometió el delito vistiendo una chaqueta de la víctima, girando dinero desde su tarjeta de débito y luego desplazándose en su automóvil marca Chevrolet modelo SAI color azul y haciendo compras en un servicentro cercano. A continuación cabe mencionar a los testigos directos Juan Herrera Moraga y exequiel Farías Castillo que informaron cómo fue que en horas de la madrugada del fatigo día 11 de agosto de 2018 vieron cuando Silva en compañía de Hernández quemaba de manera afanosa en una fogata de considerable tamaño unas mantas y un cuchillo presumiblemente utilizado en el delito. Sus acertos también fueron corroborados con fotografías en que se apreciaba la envergadura de la fogata y el cuchillo. En lo que dice relación a la situación de inconsciencia e indefensión en que se encontraba la víctima al momento de ser acometida data y causa de su muerte y estado del cadáver se tuvo en consideración las conclusiones del médico legista Fernando Rodríguez André y químico legista Gunter Borg Retamal. Ambos peritos explicaron cómo a partir de los hallazgos en el torso Aníbaldo Villegas pudieron establecer científicamente que antes de fallecer se encontraba bajo los efectos del alcohol y del clonazepam con las funciones del sistema nervioso central suprimidas y que fue apuñelado en el tórax estando vivo cuestión que desencadenó un choque hipovolémico, hipoxia tisular aguda, hemorragia alta de la extasia pulmonar y finalmente la muerte. El legista Rodríguez explicó y aseguró que las restantes heridas que presentaba el torso y el cersonal de instrumentos compatibles con sierra y cuchillo. Las pericias evacuadas por los psiquiatras Rodrigo Dresnesit, Julio Michelotti Carreño y Gina Torres Lillo ilustraron sobre la imputabilidad y características de personalidad de ambos acusados como potenciales coautores del hecho. El certificado de matrimonio incorporado permitió acreditar el vínculo matrimonial vigente a la época de los hechos entre la acusada Hernández y Nivaldo Villegas Gutiérrez. Finalmente, las restantes pericias, testimonios y evidencia material sirvieron como elementos de corroboración de las conclusiones señaladas tal como se explicará en la sentencia. Número 3 Los hechos probados respecto de la acusada Joana Hernández Vicuña son constitutivos del delito consumado de parricidio previsto y sancionado en el artículo 390 del Código Penal agravado por la circunstancia del artículo 12, número 1 del mismo cuerpo normativo, esto es la alevosía. En cuanto al encauzado Francisco Silva Ález los mismos hechos importan el delito de homicidio calificado previsto y sancionado en el artículo 391, número 1 circunstancia primera del Código Penal, alevosía. Pese a lo sostenido por la creyente particular no es posible jurídicamente sancionar a Silva Ález bajo el mismo título de castigo que la conca usada Hernández puesto que él no le unía ningún vínculo con la víctima. Cualquier estimación en sentido diverso constituiría una interpretación en contra del reo de Malamparten que se encuentra prohibido en el derecho penal. Número 4 En lo que dice relación a la concurrencia de modificatorias de la responsabilidad criminal inherentes al hecho punible se ha tenido por justificada la circunstancia de haber obrado a los autores con alevosía como un fundamento de agravación de la responsabilidad penal como agravante propiamente tal en el caso de Hernández y como calificante en el caso de Silva Ález. En concreto se acreditó que ambos enjuiciados al menos desde el día 8 de agosto de 2018 acordaron y procuraron dar muerte a la víctima poniéndola en un estado de indefensión que asegurara el resultado típico de consumo buscado. En concreto Silva se hizo de clonacepam y Hernández se dio a Aníbal de Villegas dándole muerte a ambos cuando se encontraba con su sistema nervioso central suprimido o disminuido es decir sin capacidad de reacción defensiva. Sin embargo no puede en este caso además tenerse por concurrente a la circunstancia de haber obrado los hechores con premeditación conocida puesto que se fundan los mismos hechos que ya se han sido considerados como constitutivos de la conducta alevosa. Es cierto que en el juicio se invirtieron antecedentes que daban cuenta del interés desde hacía algunos meses despertaba en los acusados la propiedad raíz de Aníbal de Villegas y en la pérdida por parte de Joana Hernández del cuidado personal de su hija menor a manos de éste. En pero eso obedece a las motivaciones del crimen distinción que redunda en la conclusión informada. Número 5 La participación culpable de los acusados Hernández y Silva en los hechos calificados en la forma indicada fue acreditada con la misma prueba de cargo y en los términos de la coautoría del artículo 15 número 1 del Código Penal. Ambos acusados previamente concertados y con pleno dominio de las acciones principales realizaron actos ejecutivos propios que inequívocamente estaban destinados a un mismo propósito delictivo la muerte de Nivaldo Villegas. Cada encartado hizo su parte en la obra común y tuvo la opción de obrar de una manera distinta como por ejemplo vivir del sitio de suceso o abortar la misión. En pero no lo hicieron y siguieron adelante hasta la completa con su mansión del delito. Se desechan en consecuencia todas las alegaciones de las defensas sobre el particular. 6 En cuanto a los hechos que los acusadores estimaron constitutivos del delito de uso fraudulento de tarjeta de débito previsto sancionado en la letra B del artículo 5º de la ley número 200009 estima a los jueces que no es posible castigarlo bajo esa figura penal y tampoco por aquella que el tribunal invitó a debatir puesto que los hechos de la acusación no se señalan como supuesto fáctico uno de los elementos bases del tipo esto es que la tarjeta de débito haya sido sustraída por los autores. Ese elemento fáctico penalmente relevante no se describió en las acusaciones por consiguiente y aun cuando pudiera colegirse de los antecedentes probatorios vertidos en el juicio no puede ser suplido por el tribunal la ley no lo permite de lo contrario se afectaría el principio de congruencia que consagra el artículo 341 del código procesal penal norma que dice que no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidas en la acusación. 7 en consecuencia se ha decidido lo siguiente se condena a Johanna del Carmen Hernández Vicuña 2 como autora material del delito de parricidio de su cónyuge Enibaldo Villegas Gutiérrez previsto y sancionado en el artículo 390 del código penal perpetrado el día 11 de agosto 2018 en la comuna de Villa Alemana se condena a Francisco Leonardo Silva en la cédula de identidad número 14 material del delito de homicidio calificado previsto y sancionado en el artículo 391 número 1 circunstancia primera del código penal perpetrado el día 11 de agosto 2018 en la comuna de Villa Alemana se absuelve a ambos acusados ya endibualizados de los cargos de la acusación que los indica como autores del delito de uso fraudulento de tarjeta de débito previsto y sancionado en la letra B del artículo quinto de la ley número 20.009 supuestamente perpetrado el día 11 de agosto 2018 en la comuna de Quilpo número 8 la sentencia será redactada por el magistrado señor Claudio Espinoza Senjo y comunicada en la audiencia que se sigue ahora a efecto en este tribunal el día jueves 16 de mayo a las 13 horas se indica el rey de la causa 57 guión 2019 y la decisión que ha sido adoptada por la sala de este tribunal de juicio de la penal penal de la ciudad de Villa del Mar integrada por los jueces titulares señora Mónica López Castillo quien presidió señora Alonso Arancidia Rodríguez y don Claudio Espinoza Senjo muy bien habiéndose informado a los intervinientes la decisión unánime del tribunal y al tenor de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 343 del código procesal penal tiene la palabra el ministerio público para debatir acerca de los antecedentes relevantes para la determinación y ejecución de la pena gracias magistrada varias apreciaciones para llegar al cuantum de la pena que tenemos que debe mantenerse respecto de ambos acusados en los términos originales que dice nuestra acusación sostenemos y pretendemos que el tribunal puede todavía a las formas de establecer este veredicto condenatorio y circunstancias modificatorias responsables de la penal llegar a las penas que hemos solicitado en la acusación de presidio perpetuo calificado y presidio perpetuo simple la primera consideración de manera transversal respecto de ambos ya condenados es la siguiente estima el ministerio público que no concurre como circunstancia genal hecho punible como circunstancia modificatoria de responsabilidad penal la circunstancia modificatoria del artículo 11 número 9 del código penal ya el solo hecho que el tribunal en esta larga exposición del veredicto haya dado permanentemente cuenta de como han acontecido los hechos el día 10 de agosto derriba de cualquiera forma las expresiones que los acusados han vertido en la investigación y en este juicio oral los acusados lo único que han efectuado durante el transcurso de esta investigación y en este juicio es mentir y esa mentira no puede ser calificada de acuerdo a lo previsto artículo 11 número 9 del código penal ellos se concurrieron en su momento y oportunidad tal cual como lo dijo el subcomisario Alarcón a declarar el día 17 de agosto del año 2018 tendiente a poder obtener información sobre el paradero desaparecido en ese momento de don Nivaldo Villegas y solamente mintieron fueron detenidos el día 21 de agosto del año 2018 por la orden que emana el tribunal de garantía de Valparaíso de acuerdo al propio documento número 7 que se acompañó como prueba documental del Ministerio Público y da cuenta de todos y cada uno de los elementos con que ya se reunía por parte del ente persecutor para poder materializar esta acción que era la detención de los acusados que no tenía hasta ese momento ninguna intervención ellos que pudieran permitir alguna circunstancia de colaboración en los hechos ellos declaran y su declaración a su vez no dice relación con algo que permite también poder considerar esclarecimiento a los hechos en materia de la acusación ellos vuelven a declarar separadamente al inicio de este juicio y vuelven nuevamente a establecer versiones que no son posibles de poder efectuar y respecto a aquello me vuelvo a hacer cargo y más bien dicho a tener por reproducido todo y aquellas circunstancias que señalé en la clausura y en la réplica los días lunes y martes de esta semana toda vez que las acciones que ellos propusieron de cómo pudieron haberse efectuado estas acciones nunca pudieron haberse realizado de acuerdo a la prueba de cargo que el Ministerio Público rindió y que este tribunal ha valorado por eso de manera transversal entiende el Ministerio Público que no es posible poder entender que hay una circunstancia modificatoria de responsabilidad penal del artículo 11 número 9 transversal para ambos acusados bajo esta misma circunstancia y posición que le he señalado en términos particulares nosotros objetivamente señalamos en la acusación que respecto de Johanna Alcármen Hernández Vicuñas le beneficiaba la circunstancia modificatoria de responsabilidad penal del artículo 11 número 6 toda vez que su extracto de filación y antecedentes así lo indica lo solicito se tenga por incorporado dicho extracto para poder refrendar esa posición toda vez que es una circunstancia objetiva que no se puede desconocer de acuerdo al principio y objetividad que tiene el Ministerio Público ahora bien respecto de las pretensiones que las defensas harán en cuanto a las compensaciones de atenuantes y agravantes hay que tener en cuenta de que no necesariamente el término numérico hace que las atenuantes deban ser compensadas es verdad y es existente de que hay una modificatoria responsable del artículo 11 número 6 pero también es una circunstancia que el tribunal ha dejado por establecido de que concurre la agravante de alevosía entiende el Ministerio Público que estas dos circunstancias modificatorias de responsabilidad penal no está el tribunal obligado a compensarlas numéricamente para anularlas y tener entendido de esa manera la posibilidad del margen del recorrido del margen de la pena una circunstancia es que una persona no tenga condenas anteriores que es lo que se refrenda en el documento pero otra cosa muy diferente es lo que el tribunal ha dado por establecido respecto a la calificación de la alevosía en ese orden de cosas y de acuerdo a toda la prueba que se ha rendido en el juicio fundamentalmente con las declaraciones de Alejandro Villegas de Edson respecto del hijo de Don Ibaldo el hermano de Edson el tribunal ha podido ver y valorar y poder entender el mal que ha ocasionado los acusados en esta acción y esa circunstancia el tribunal también puede y debe bajo las normas que establece el código penal tenerlos en vista y en cuenta al momento de poder establecer una pena no solamente la pena en sentido propio va dirigido a los acusados sino que también el tribunal debe en este tipo de acciones hacer ese cargo de la prevención general de la aplicación de las penas para la inhibición de estas acciones en el futuro por cualquier miembro de nuestra sociedad bajo esas perspectivas bajo esos principios entendemos que el margen de la pena ya sea que se entienda que no hay necesidad de una racionalización del atenuante con la agravante de que además el tribunal debe comprender el mal causado y generado en esta familia y en la sociedad por eso hay una querillante que es intendencia regional por la circunstancia de la prevención especial y general que tiene la aplicación de las penas entiende el ministerio público que el recorrido que el tribunal puede hacer respecto a aquello es la que se solicitó en su momento y en su oportunidad en la acusación cuál es el presidio perpetuo calificado la determinación de las huellas genéticas las accesorias legales que correspondan y obviamente el cuantum de la pena hace la imposibilidad absoluta y completa de obtener beneficio alguno previsto en la ley 8.216 eso respecto de doña Giovanna del Carmen Hernández Vicuña respecto de don Francisco Leonardo Silva Ález se acompañan los siguientes antecedentes el extracto de afilación y antecedentes de Francisco Leonardo Silva Ález da cuenta de haber sido condenado por el tribunal de garantía de Viña del Mar en la causa RIT 11.624 2014 el 5 de diciembre del año 2014 a una condena de un delito de hurto condenado 21 días de prisión en su grado medio multa de una unidad tributaria mensual con el beneficio de la remisión condicional de la pena eso el 5 de diciembre del año 2014 que es la única anotación que tiene en su tracto de filiación antecedente acompaña a su vez la copia simple de dicha condena del 5 de diciembre del año 2014 de la causa RIT que ya ha hecho referencia en donde por hechos que ocurrieron el 27 de octubre del año 2014 este tribunal de garantía de viña del mar lo condenó por el delito de hurto simple a las penas principales y accesorias ya referidas conjuntamente con el certificado de ejecutoria de dicha sentencia de 5 de diciembre del año 2014 certificado del centro de reinserción social como tercer o cuarto documento de fecha 8 de enero del año 2016 respecto de dar de informar el cumplimiento de la pena accesoria y de resolución como último documento de fecha 6 de octubre del año 2017 del tribunal de garantía de viña del mar donde da a conocer el incumplimiento del sentenciado en esa causa Francisco Silva Ález respecto de no haber pagado la multa asociado a la pena accesoria del delito principal de hurto todos y cada uno de esos documentos que solicitan por incorporado vienen a poder fundamentar la carencia de la circunstancia modificatoria de responsabilidad penal prevista en el artículo 11 número 6 para todos los efectos que establece el artículo primero de la ley 2000 2016 dicha pena debe ser considerada y por lo tanto no habiendo transcurrido los plazos desde el cumplimiento de dicha sentencia y los demás antecedentes que allí se acompañan respecto a aquello hace que a nuestro juicio también desde el punto de vista objetivo no es posible reconocer respecto a Francisco Silva la circunstancia de modificatoria de responsabilidad penal del artículo 11 número 6 ya me refería al tema transversal del 11 número 9 y por lo tanto solamente subsiste el tema que el tribunal ha establecido como calificante para establecer dicha figura como un homicidio calificado y no simple por ende también bajo estos mismos presupuestos que he señalado y principio respecto de Joana Hernández entendemos que el tribunal también puede arribar a esta pena que el ministerio público solicitó en su acusación de presidio perpetuo simple que es la máxima sanción que establece la norma respecto del homicidio calificado bajo esos mismos principios y bajo esa misma fundamentación teniendo en cuenta que el tribunal consta de esas herramientas procesales que establece el código penal y que establece los principios a los cuales me he referido para poder arribar a ambas condenas las asesorias legales que correspondan la determinación de huella genética en particular y en especial respecto a Francisco Silva y además el comiso del vehículo Chevrolet 6 que fue utilizado para la comisión del hecho que el tribunal ha dado por establecido y obviamente sin beneficio alguno del hecho 1026 porque no procede en la especie y conjuntamente además teniendo en cuenta que han sido representados por defensas privadas que se haga también la expresa condenación en costas a ambos acusados por haber sido condenados en los términos que ha indicado el tribunal las circunstancias de abono en la presente causa son las que obran en la autoapertura fueron privados de libertad por orden de detención del tribunal de garantía de Alparaíso el día 21 de agosto del año 2018 y desde ese día 21 de agosto del año 2018 hasta el día de hoy han mantenido su prisión de manera ininterrumpida para los efectos de abono esas son mis peticiones señoría muy bien el tribunal tiene por incorporado entonces extracto de filiación antecedente de la acusada Joana del Carmen Hernández Vicuña y de Francisco Leonardo Silva les conjuntamente con ellos se tiene por incorporada copia simple de la sentencia y los dos oficios a los que hizo mención el fiscal también en copia simple tiene la palabra el querellante en representación de la intendencia regional gracias magistrado magistrado por siempre el juicio de lo planteado por el ministerio público a lo cual me adhiero todas sus partes por economía procesal no lo voy a reproducir solamente indicar magistrado que como señaló también el ministerio público pero muy brevemente entendemos que existe la atinuante del 11 número 6 respecto a Joana por no tener antecedentes penales por lo cual no voy a hacer mayor alegación respecto a ellos que no cuenta con dicha atenuante el coimputado y acusado Francisco Silva por lo cual su señoría no se le ría reconocer ningún atenuante del 11 número 6 que no existe colaboración sustancial respecto de ambos su señoría como atenuante del 11 número 9 si es que lo pide la defensa y si lo ha hecho durante los alegatos de apertura y clausura entendiendo por esto su señoría el hecho de que la declaración prestada en el juicio no es un medio de prueba su señoría es única y exclusivamente un método de defensa por parte de las por parte de las defensas propiamente tal y valga la redundancia por lo cual en ningún sentido puede estimarse su señoría como un antecedente que ha prestado alguna colaboración para el esclarecimiento de lo hecho como hemos podido ver su señoría aquí las declaraciones que las declaraciones prestadas son completamente confusas contradictorias tratando única y exclusivamente de dar responsabilidades o diluir la responsabilidad respecto de cada uno del imputado en contra del otro y en ese entendido su señoría ningún sentido dichas declaraciones han servido para esclarecer lo hecho la condena que se han dictado según lo que se ha señalado por el propio veredicto como se leyó dice en relación exclusivamente con los antecedentes incorporados con los medios de prueba que ha acompañado el ministerio público principalmente y a los cuales se ha adherido esta parte y en ese entendido en ningún sentido su señoría entendemos que existe una colaboración sustancial como lo exige la ley para poder llegar a ese tipo de atenuantes respecto a la agravante su señoría de alevosía tribunal lo ha reconocido de cierta forma respecto de Johanna y de cierta forma se encuentra dicha alevosía dentro del tipo penal del homicidio calificado por la cual se ha condenado no entendemos que exista dicha agravación o circunstancia agravante de su señoría respecto a Francisco Silva sin perjuicio de ello su señoría si se puede llegar a la pena solicitada por parte del ministerio público y por la cual se ha adherido esta parte en atención a la extensión del mal causado entendemos su señoría que la circunstancia en específico por la cual se ha llevado a cabo el delito estamos hablando de su señoría de la cónyuge quien lleva a cabo su señoría en una modalidad bastante perversa la comisión del delito y no tan solo esto sino que una vez que cometido el delito su señoría las circunstancias en las que se recupera de cierta forma el cuerpo de la víctima aquí estamos entendiendo su señoría que hay una familia detrás hay una hija detrás que ha quedado sin un padre que va a tener que ser cuidada por la familia directa ahora por no existir el mismo que es la víctima en este caso y en ese sentido su señoría entendemos que la extensión del mal causado permite de cierta forma recorrer la pena y llegar a la aplicación del máximo establecido para cada tipo de delito solamente eso su señoría y solamente ah y respecto de la circunstancia respecto de beneficios de la ley de 8.216 creemos su señoría que la atención a las penas a las que puede llegar por cada uno de los delitos no son aplicables en el presente caso muy bien querellante particular tiene la palabra magistrado me adhiero completa y plenamente a lo señalado en el ministerio público y solo hacer algunas referencias particulares respecto de la minorante o donante del artículo 11 número 9 que ambas defensas podrían solicitar al tribunal que se reconozcan a los imputados en base a las declaraciones que ellos prestan durante la etapa de investigación esto en un primer término el día 17 de agosto y posteriormente cuando son privados de libertad el día 22 de agosto ellos no colaboran ellos no aportan ningún antecedente que sea relevante para que las diligencias de investigación se desarrollaran como fueron demostradas ante este tribunal además si hubiese obrado esta colaboración creemos que se pudieran haber llegado a otro tipo de resultados por lo tanto la falta de esta colaboración sustancial que objeto tenía retardar el accionar de la justicia manifestación de esto son las declaraciones y las pruebas que hemos vertido ante este tribunal por lo tanto esta parte cree y estima pertinente que no debe ser considerada esta minorante por los metidos que han sido ventilados por el señor fiscal por el colega que representa la intendencia regional otro punto del cual debo hacerme cargo es respecto de la compensación de las circunstancias modificatorias de responsabilidad que podría ocurrir respecto de la acusada Hernández Vicuña si bien es cierto no podemos objetar la existencia de la circunstancia minorante de responsabilidad del artículo 11 número 9 pero que exista la gravedad de la egosia tenemos que tener en cuenta que entre comparación entre una y otra claramente la agravante que opera dice relación por cómo ocurrieron los hechos por el mal causado no sólo a un grupo de personas sino que también a una sociedad de representación de esto el colega que está representando la intendencia regional como abogado creyente y representante de la fabina si bien es cierto mis representados son dos Edson y Alejandro existen una serie de personas atrás su hermana Vilma Leandro sus sobrinos amigos familiares por lo tanto la crueldad de los hechos la forma en cómo acontecieron y cómo la acusada intentó desvirtuar el actuar de la justicia encubriendo el delito en la forma ya descrita y como lo podemos apreciar en juicio claramente no nos permitiría establecer que estas circunstancias pudieran adecuarse o pudieran compensarse por la magnitud del hecho delictivo en base a eso se solicita que obviamente a ella se le aplique la pena del parricidio en el tramo más alto que sería el presidio perpetuo calificado respecto del señor Silva Alex en cuanto al homicidio calificado también le solicito lo mismo a este tribunal si bien es cierto no se logró acreditar la teoría del caso a criterio del tribunal por parte de este exquerellante pero obviamente el daño que ha causado a mí representado el señor Silva en la participación de estos macabros hechos es de la misma proporción que lo ha hecho Hernández Vicuña por lo tanto también solicito que se le aplique la pena en el tramo más alto que esto sería el presidio perpetuo simple en cuanto a las circunstancias de la ley 18.0216 sería imposible la aplicación de esta por los tramos de las penas que estamos tratando y obviamente adherirme a las solicitudes que ha señalado el ministerio público eso por cuanto a mi discusión magistrados muy bien tiene la palabra la defensa de la acusada Hernández Vicuña ya condenada gracias magistrado esta defensa entiende con el elemento aportado en la propia acusación el certificado antecedente aportado también por el ministerio público y objetivamente que nuestra representada cuenta con una conducta anterior irreprochable por lo tanto es merecedora de la circunstancia atenuante del artículo 11 número 6 en relación al atenuante del artículo 11 número 9 esta defensa entiende que si en definitiva nuestra representada ha colaborado durante este proceso y no solamente porque declara el día 22 de agosto y rehúsa su derecho a no incriminarse sino que también declara en este estadio procesal en donde muchos de los detalles sustanciales se ven corroborados por algunos funcionarios policiales en relación a los hechos descritos por los propios funcionarios así entiende esta defensa que si rige en relación a la agravante y dos circunstancias atenuantes lo señalado en el artículo 67 en su último inciso en el caso de concurrir circunstancias atenuantes y agravantes que se hará su compensación racional para la aplicación de la pena en ese sentido esta defensa entiende que le favorecería a nuestra representada una circunstancia atenuante compensando gradualmente una de ellas y quedando en relación al artículo 68 inciso segundo y solicitando se le imponga la pena de presidio perpetuo magistrado en relación a las costas se solicita que se libere de ella entendiendo que se encuentra privada de libertad magistrado y no cuenta con ingresos suficientes para la cancelación de esta muy bien en representación del condenado Silva tiene la palabra el abogado Oliva muy amables sus señorías habiéndose dado veredicto condenatorio la defensa privada va a invocar al tribunal se tenga bien considerar la atenuante del artículo 11 número 9 en su modalidad de muy calificada esta fundamento porque su señoría y serían dos líneas argumentativas es la declaración que dio mi defendido la cual la puedo subdividir en la colaboración que da en fase de investigación sin vicios y el segundo capítulo es la colaboración que da aún con prueba viciada que el combadila y acá paso a fundamentar porque estos títulos el primer título su señoría estaría vinculado con la existencia misma del cuchillo el cual sería el elemento con el cual el señor Nivaldo falleció ¿por qué? porque es mi defendido quien de cara al inicio del juicio sin saber el contenido real que en audiencia iban a dar todos los medios de prueba peritos testigos funcionarios de la BDI que nos posiciona y describe este elemento elemento que es desestimado a rajatabla por un organismo policial elemento que es acompañado en la modalidad fotográfica por la prueba que dio un testigo y lo ratifica su compañero me refiero a los pescadores no diré sus nombres pero se veía claramente y la versión que él da es conteste con este cuchillo que no se pudo encontrar pero que lo describe mi defendido que aparece en la fotografía y que hace referencia a los pescadores quienes reitero estuvieron presentes el día 11 de agosto en horas de la madrugada primer argumento segundo respecto a algunos medios de prueba básicamente la sábana recordemos que personal policial hace referencia a que hicieron esta dinámica de barrer la zona de Laguna Verde porque sabían que en Laguna Verde había un indicio por la georreferencia Laguna Verde es un sector rural exageradamente amplio en relación a la playa Las Docas que es un sector muy reducido dentro de la zona de Laguna Verde donde ni siquiera hay señal celular recordaremos una fotografía donde aparece un vehículo de la PDI un camino y se ve un auto y un funcionario de la PDI nos dijo que ese era el punto A y de ahí a 12 metros se había logrado encontrar la prueba material esta sábana la pregunta es ¿cómo llega en este punto A si estaba en el sector de Laguna Verde? y él forzosamente dice era en base a un plano a una referencia que nos había dado uno de los detenidos ¿quién? Francisco Silva y que dijo Francisco Silva que él había declarado en horas de la madrugada delante de un funcionario de la PDI y en presencia del señor fiscal y había hecho un mapa y había hecho referencia a un árbol y en base a ese árbol ahí estarían estos medios de prueba los cuales efectivamente se encontraron porque se acompañaron en este juicio por lo tanto bajo esta dinámica sí hay un primer tópico que es la colaboración que da respecto a la prueba que está libre de vicio y acá viene el segundo tópico y el más conflictivo es la prueba que a juicio de la defensa privada cae bajo lo que se denomina en doctrina los frutos del árbol envenenado que tiene su fundamento en las enmiendas 4 y 5 de la condición norteamericana pero que la recoge el mensaje del código procesal penal en el sentido que no se puede en principio validar prueba obtenida con inflación de garantías y es acá donde quiero hacerme cargo de un par de tópicos recordaremos el celular el Huawei del cual se obtiene información esta información ¿cómo la obtienen los órganos persecutores? porque se podría decir claro había orden judicial para hacer los seguimientos de llamadas de registros pero esta fotografía se obtiene cuando se le pide a mi cliente no como imputado sino en condición de testigo que de su versión él dijo omití información la primera vez pero les di mi teléfono y él cuando declara en esa primera ocasión nunca lo hizo como imputado es decir desconocí el alcance íntegro del artículo 93 lo hizo como un simple testigo y sabemos o se puede deducir que a esa altura de la investigación mi cliente ya era un objetivo es decir él prácticamente era un imputado no un testigo y al ser imputado tenía un cúmulo de garantías que no se le hizo saber ¿por qué? porque declaró como testigo segundo aspecto las cámaras de video ¿cómo llegamos a las cámaras de video? llegamos a las cámaras de video porque personal policial opera de una manera amistosa con una plaza de un banco y la plaza del banco le indica si le vamos a dar la cartilla con el movimiento comercial le vamos a indicar que hay un desfase de días por lo tanto el último movimiento se retrotrae dos días antes le vamos a indicar si el último movimiento fue en tal lugar en tal banco o en tal cajero van a ese cajero obtienen las cámaras pero caemos en un pequeño detalle ¿cuál es? la asistencia de la figura penal del artículo 154 de la ley de bancos acá hubo vulneración al secreto bancario ¿y cuál es la trascendencia de esto? que mi cliente reconoce sí se ve en el video sí soy yo yo fui a tal lugar es decir él está convalidando pruebas que en principio no podrían ser valoradas ligadamente porque para haber obtenido información del banco y haber podido determinar cuándo fue el último movimiento bancario forzosamente se tuvo que haber requerido autorización judicial y quiero decir con esto que mi defendido en fase de investigación forzosamente operó y esta prueba permite cerrar el círculo que el día de hoy nos tiene con un veredicto condenatorio respecto al fin de la pena su señoría y siguiendo al profesor don Manuel de Rivacova ésta jamás podrá tener un fin de prevención especial sea positivo o negativo siguiendo don Manuel de Rivacova el fin de la pena es y siempre será atributivo es por ello que pido en definitiva que la pena que cumpla mi defendido sea la de presidio mayor en su grado máximo pero compensando el atenuante que estoy pidiendo lo principal si se pida como muy calificada en subsidio como 11.9 siempre su señoría a un rango de quantum de 16 años de privación de libertad obviamente será de cumplimiento efectivo uno no lo discuto respecto a asesoras genéricas 29 y 30 del código penal no haré cuestionamiento alguno respecto a la pena de comiso del vehículo pediré que esta no se aplique toda vez que la pertinencia del vehículo está vinculada a dinámicas espos no exantes no se usó el vehículo para matar al señor Nivaldo por lo tanto no habiéndose acreditado la funcionalidad del álbum en la comisión del resultado herido por los condenados no procedería el comiso en orden en orden a la intervención de guía genética hay normal que la expresa que lo indica no hay cuestionamiento alguno en orden a la petición de condena en costa su señoría pediré se nos exima en base a un par de argumentos uno nuestro cliente objetivamente estado privado de libertad debe presumirse de pobre dos la defensa privada o esta defensa privada si tuvo motivo plausible para aligar se nos ha absolvido de una figura penal su señoría nada más que invocar muy amable en relación a los abonos las defensa están de acuerdo con la información dada por el ministerio público efectivo muy bien muy bien entonces abogados el quantum de la pena será informada como ya se dijo el día jueves próximo a las 13 horas en dependencia de este tribunal y con lo grado ponemos termino al juicio magistrado iba a solicitar esta defensa lo conversado también con nuestra representada no tener que asistir a dicha audiencia se le comunicó a ella vamos a reunirnos en dependencia del recinto penitenciario acompañando la sentencia íntegra y explicándole el alcance de esta muy bien los abogados si van a comparecer a la audiencia no magistrado tampoco y la defensa muy amable señoría y hacer la misma expedición por favor se nos exima hablé con mi defendido será carga a este abogado informarle el contenido íntegro de la sentencia muy bien queda por cierto abierta la posibilidad para el fiscal y para los querellantes de excusarse si ello fuera necesario quedan excusados y con logrados abogados ponemos termino a la audiencia por unanimidad joana y francisco culpables del asesinato del profesor en nivaldo y el próximo 16 dicen la condena jueves 16 a la 1 de la tarde y no van a estar presentes joana y sus defensores a petición que recién se hace y lo interesante acá y se da toda la discusión por qué delitos se iban a hacer finalmente condenados ambos nosotros te acuerdas la conversión que teníamos que va a ser el tribunal va a determinar que ambos cometieron el crimen o va a tratar de que por separado finalmente es ambos acá estamos anotando uno es parricida parricida ella y él es homicida calificado claro pero hay cosas como que uno dice pero por qué no los van por qué no había en el caso de por ejemplo de francisco tenía algunas atenuantes lo que están defendiendo de los abogados daniel estingo te queremos escuchar la premeditación varias cosas ambos reiteramos ambos culpables del crimen del profesor Nibaldo ya vamos a ir en vivo con las apreciaciones también de la familia daniel si a ver voy a hacerlo más sucinto que pueda porque es mucho la información pero es pura unanimidad como decía muy bien nuestra conductora ellos dicen que emplearon la lógica la máxima de la experiencia y las pruebas periciales y técnicas entonces también se recoge lo que hemos conversado mucho todos estos días por ahí también señalan que hay una que se coligió de las fotos algunas cosas o sea también hay presunciones que se acogieron se acogieron las dos cosas o sea experiencia práctica pericias y presunciones a ella la condenan por parricidio más la agravante de la alevosía tenemos que ir daniel espérame un segundo vamos en directo con matías de viña si acaba de terminar la audiencia está Vilma con nosotros ella quiere conversar abajo mientras vamos bajando ¿cómo estás Vilma? ¿cómo toman esta situación? bueno nos encontramos un poquito bueno que uno no entiende tanto de artículos códigos y todo eso pero creemos que sí ya están condenados ahora tenemos que esperar los años que son y queremos estar abajo porque ellos no van a venir a la próxima audiencia no vienen los abogados ni ellos así que por eso bajemos mejor porque se pueden bajemos Vilma va a bajar por ascensor nosotros vamos a buscarla vamos a buscarla vamos a tratar de seguir conversando con ella sabemos Matías sabemos anda buscando acompáñala sabemos que van a querer estar abajo mientras salen los carros celulares Francisco y Joana no vuelvan por instrucción de su abogado petición de su abogado y al tribunal también ahora ese es el momento cuando el último momento que ustedes van a ver de Francisco y Joana saliendo de los tribunales de Viñalma acá se van directamente a la cárcel de Valparaíso cada uno en sus celdas y en este caso los abogados y el fiscal querellante con el fiscal se felicitan respecto a lo que se estaba buscando condenar es decir los asesinos del profesor Nivaldo Villegas tienen nombre y tienen apellido Francisco Silva Joana Hernández parricidio y homicidio calificado sigamos entonces explicando este fallo porque claro como bien Vilma dice uno no entiende de artículos entonces Daniel volvamos a esta explicación porque claro parricidio y homicidio calificado aquí podríamos estar hablando de quizás las condenas mayores que podría tener una persona por ese crimen la discusión acá porque dijimos hay parricidio además con alevosía o sea actuar sobre seguro estaba dormido estaba atendido lo agredieron por lo tanto el tribunal pidió o sea dijo que era parricidio en el caso de ella con alevosía con la agravante de alevosía en el caso de él hay un homicidio calificado ¿por qué no es homicidio simple? yo les quiero explicar ¿cuándo es calificado y no simple? cuando hay que se paga por algo por ejemplo recompensa cuando se le paga un precio cuando hay ensañamiento me dirán ¿hay ensañamiento? no, no hay estaban muertos lo que hicieron después no es ensañamiento pero eso es una locura mientras está vivo ese ensañamiento a uno le cuesta entender lo que tengo que explicar en la ley te ven aumento del dolor del ofendido también sería para homicidio calificado pero en este caso fue que esa alevosía no es agravante se incorpora al delito por eso es homicidio calificado ¿se entiende? perfecto ya, perfecto ¿y el homicidio calificado va de cuánto a cuánto? no, son penas altísimas hasta homicidio hasta 40 sí es que nunca es 40 es perpetuo calificado que si se porta bien muy bien ya sé todos los 40 podría salir o pedir beneficios pero no es que sea hasta 40 nunca es 40 podría ser 60 y toda la vida también es perpetuo efectiva sí, efectiva ahora ¿qué les quiero decir yo? que la discusión que se dio si ustedes vieron y se dio una discusión después entre los abogados es si había colaboración sustancial o no el fiscal dijo aquí no hay colaboración sustancial y nosotros lo escuchamos todos ¿por qué? porque mintieron descaradamente primero dieron una declaración después otra cuando se supo el delito hacían como que estaban buscando o sea, no hubo colaboración y eso pasaría las penas pero aquí dicen que no hubo claro sí, Daniel perdona que te interrumpa vamos en vivo con Edson y con Matías Vera que está en vivo durante los últimos segundos respecto de lo que ocurrió adentro de la audiencia estamos en vivo y en directo y vamos a conversar inmediatamente con él Edson cuéntanos por favor tus reacciones luego de estos resultados estamos tranquilos porque porque en el fondo ya no son absuertos por el veredicto que se dio pero estamos intranquilos no conforme por lo que se pretende dar como condena acá ambos se se coordinaron para quitarle la vida a mi hermano y de forma atroz entonces nosotros queremos la condena ejemplar la justicia se tiene que poner a la altura hoy día pueden crear un precedente para que nunca más esto pueda suceder estamos en la familia Dolido porque no estamos conformes por la por la condena que en principio se les quiere dar nosotros queremos el presidio perpetuo calificado para ambos criminales no estamos conformes tranquilos porque se les está dando una condena pero no conformes porque queremos el presidio perpetuo calificado para ambos la defensa de Francisco Silva dijo que él había colaborado en todo este proceso ¿qué les parece a usted eso? no solo fue parte de ello una confusión y culpándose mutuamente entonces ¿en qué forma uno puede creer que en algún momento ellos han dicho la verdad si fue estrategia de ello y también ¿se clarifica que actuaron conjuntamente? conjuntamente fue algo que lo hicieron y lo hicieron mutuamente coordinados y desde antes estaba premeditado entonces fue un crimen alevoso premeditado ¿qué le parece también que entre las motivaciones esté el tema de la casa el tema de la tuición finalmente el tribunal acredita que sí pero eso es lo que acredita pero por lo mismo por lo mismo la justicia se tiene que poner en la altura y lo que el país necesita de esta justicia que sea una justicia real y que nos deje a todo el Chile a toda la familia tranquilo con una sentencia máxima máxima ahora está en la instancia para hacerlo y que la justicia por favor se ponga a la altura de lo sucedido ¿se sienten conformes ustedes esperaban esta determinación o tuvieron miedo en algún momento de que pudiesen resultar con algún otro resultado a esta audiencia? por eso yo repito el presidio perfecto calificado para ambos criminales a partir del homicidio calificado que le otorgaba a Francisco el máximo que le pueden entregar ellos son 20 años no estamos conformes si fue algo mutuo fue algo mutuo y algo que ver porque hay el parricidio son 40 años sin beneficio y la otra persona que participó en la tirada de 20 no corresponde y para nosotros queremos vivir una vejez tranquila una vejez tranquila ¿ya? porque si esta persona tiene 37 años ¿con cuánto va a salir? con 50 años 50 y tanto y va a salir transformada en una buena persona lo mismo este psiquiátrico es un peligro para la sociedad es un peligro para la sociedad entonces la pena máxima y que nosotros la familia la gente tiene que tener esa tranquilidad también para que se leen las penas máximas ¿no esperan que se tomen en cuenta las atenuantes que están tratando de aceptar las defensas de ambos imputados? no no se deberían considerarse no se deberían considerarse que es un daño muy grande a la sociedad que se le ha hecho mi hermano una persona de bien una persona positiva un padre ejemplar entonces una vez más repito el presidio perpetuo calificado para ambos la justicia puede crear un precedente lo tienen ellos en este momento en sus manos hacer eso crear un precedente ¿qué le parece que hayan pedido no estar cuando se sepa justo en el momento que está hablando en este momento está saliendo el carro modular de gendarmería aparentemente con los imputados que van a ser trasladados ahora de vuelta al recinto penitenciario la gente se trasladó rápidamente desde las vallas papales que estaban en la entrada del juzgado de garantía tribunal de juicio oral o penal de viña del mar hacia el costado de la salida de los vehículos justamente donde salen durante los próximos segundos están todos gritando por justicia están todos pidiendo justamente ayuda para esta situación que claro los tiene a todos impactados mientras esperamos que salga entonces este carro estamos súper atentos a que eso ocurra dentro de los próximos segundos y mientras seguimos conversando también con Epson que está acá y ¿saben qué? Vilma hemos tratado de conversar con ella todo este rato y queremos saber un poco sus impresiones Vilma ¿cómo está? fue un poquito decepcionada porque dejaron la tarjeta de crédito afuera ellos la usurparon la tarjeta él se puso la chaqueta de mi hermano para hacerse pasar por él entonces eso es injusto para nosotros porque ellos estaban haciendo pasar que mi hermano se había ido de la casa por sus propios medios ellos no tienen arrepentimiento ellos son unos asesinos los dos son un peligro público nosotros también queremos estar tranquilos en la calle y no esperar que este hombre salga es un peligro para nosotros para nuestra familia nosotros tenemos miedo ¿qué les pareció que no se tomara en consideración bueno el tema de las tarjetas y que ellos no quieran estar la próxima semana eso debieran de estar debieran de dar la cara como corresponde los abogados iguales no sé yo estamos un poquito nerviosos pero nosotros queremos que la ley se cumpla como corresponda ellos fueron unos asesinos malditos como dejaron a mi hermano como dejaron a una familia de esta a mi padre entonces nosotros queremos que la ley se cumpla como corresponde no estamos pidiendo nada más el tope máximo la tarjeta está en la ley que si es mal utilizada tiene que ser sancionada y eso estamos pidiendo nosotros no estamos pidiendo nada más que se le sumen años Vilma y ahora que sales y te encuentras con toda esta gente es un centenar de personas apoyando la causa me imagino que eso también sirve como una inyección de energía estamos todo el tiempo ya no tenemos solamente familia de sangre sino que tenemos una familia ahora más grande de lucha por este caso de Nivaldo mucha gente lo conoce lo conoció mucha gente se adhirió a nuestro dolor por escuchar lo bueno que era mi hermano aquí hay compañeros de trabajo hay alumnos hay amistad y familia nosotros queremos la sanción máxima nosotros tenemos llamados del extranjero también que están con nosotros nosotros queremos ya tener una paz en el corazón y que la justicia haga su trabajo nosotros pedimos que sean sancionados como corresponde que la tarjeta vaya en la sanción por favor hay delitos hay delitos que es el mismo delito el de la tarjeta no se incluyó y además lo decía recién hablando Vilma en este caso desde el primer minuto cuando la familia de Nivaldo el profesor Nivaldo se acerca a hablar de la desaparición nosotros nos acercamos y dijimos que no los íbamos a abandonar ahora se está haciendo justicia nosotros vamos a seguir mañana con el caso pero gracias a ellos por confiar en nosotros y a los millones de hogares en Chile también gracias por seguir el caso a través del muy buenos días a todos y también por supuesto como tú dices no los vamos a dejar de lado porque aquí yo me quiero quedar con las palabras finales de la familia tienen miedo no están conformes y queremos que se haga justicia como se merece un crimen de esta magnitud nosotros vamos a seguir entonces con esta información que marcó el día porque vamos con Patricia Venegas y Mauricio Bustamante que toman ahora el timón en nuestro departamento de prensa así es muchísimas gracias nosotros continuamos justamente con todos nuestros equipos desplegados ahí en Viña del Mar en Valparaíso con todos los antecedentes seguimos en contacto que estén muy bien con el auspicio de Descubre Claro Empresas presentamos 24 Tarde Último Minuto Bueno y continuamos con esta cobertura especial luego de que la justicia en primera instancia haya condenado a Johanna Hernández y Francisco Silva declarados culpables en definitiva por los delitos de parricidio y homicidio calificado con alevosía en el crimen del profesor Nibaldo Villegas Así es